Efesios No sabemos el momento cuando puede acontecer No sabemos la hora que viene Si de noche o de día Por eso dice Para sucederá Hora de ser cesado Para que sea una hermosa por la vida Si aguantas las luchas con mi rey Si aguantas las pruebas Verás a nuestro novio especial Cuando venga Vas a ver ese rostro de fuego Lleno de una gran mausuridad Cuando abres tu boca Con poder y con gloria Él nos enterará Hoy quiero ver amor Por eso dice tu palabra Bienaventurado el valor Y la mujer que soporita las tentaciones El diablo quiere destruir tu vida El diablo quiere derrotarte Pero jamás podrá Porque nuestro propósito Es la fe de nuestro amado Hermano listo estás para tomar Óigalo Tu corona del Señor Te darás lo que quieres Este mundo muy pronto Ya terminará Vamos a vivir con mi rey Ay Señor Ay Señor Hoy quiero ver amor Mi alma se regusta Y tu prestancia Y gracias por este nuevo proyecto Por esta segunda grabación Perdida cada oyente Que estará escuchando Tu música Para bailar En el mismo lugar Sinas de suerte No, 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 no Sinas de suerte Y ya segan En la segunda grabación Y ya segan Y ya segan No, no, no Si te queda En la segunda grabación Sigamos fieles Aunque por luchas Que hayan mis tiempos Un gallo No ve más tiempo Él nos ayuda Poco ya no quiero Estar y poder Si sufrimos aquí Reinaré allá Sobre a poco fui infiel Sobre mucho nos pondrá Si sufrimos aquí Reinaré allá Sobre a poco fui infiel Sobre mucho nos pondrá Sigamos fieles Aunque uno lucha Que haya en los tiempos Un gallo No ve más tiempo Él nos ayuda Poco ya no tiene Estar y comer Si sufrimos aquí Reinaré allá Sobre a poco fui infiel Sobre mucho nos pondrá Si sufrimos aquí Reinaré allá Sobre pocos fui infiel Sobre mucho nos pondrá Sobre mucho nos pondrá Sobre mucho nos pondrá Yo tengo fe Que con su ayuda Todo lo puedo hacer Tengo su gracia Su favor Y su poder Y no hay nada imposible Que mi Dios no pueda hacer Yo tengo fe Que todo lo que he soñado Alcanzaré La respuesta La respuesta que he esperado Recibiré Yo tengo fe Yo tengo fe Yo tengo fe Que todo lo que he soñado Alcanzaré Que el milagro que he deseado Pronto veré La respuesta que he esperado Recibiré Que Dios está a mi lado Él nunca me ha dejado Por eso tengo fe Por eso tengo fe Yo tengo fe Que todo lo que he soñado Alcanzaré Yo tengo fe Que el milagro que he deseado Pronto veré Pronto veré La respuesta que he esperado La respuesta que he esperado Recibiré Porque Dios está a mi lado Él nunca me ha dejado Por eso tengo fe Yo tengo fe Que el milagro que he deseado No me ha dejado No me ha dejado Que el milagro que he deseado Que hay que decir Que Dios está a mi lado Que lo que he deseado Yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré, yo tengo fe que el milagro que he deseado Pronto veré la respuesta que he esperado recibiré, porque Dios está a mi lado, Él nunca me ha dejado Por eso tengo fe, por eso tengo fe Mira qué bonito es caminar bajo la sombra del Señor Mira qué bonito es caminar bajo la sombra del Señor El ángel del Señor va delante de mí Sus manos guardarán mis pies de no tropezar ¿Por qué mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar? El ángel del Señor va delante de mí Sus manos guardarán mis pies de no tropezar Porque mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar Mira qué bonito es caminar bajo la sombra del Señor Mira qué bonito es caminar bajo la sombra del Señor El ángel del Señor va delante de mí Sus manos guardarán bajo la sombra delante de mí Sus manos guardarán mis pies de no tropezar Porque mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar Porque mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar Porque mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar Mira qué bonito es caminar bajo la sombra del Señor Mira qué bonito es caminar bajo la sombra del Señor Mira qué bonito es caminar bajo la sombra del Señor Mira qué bonito es caminar bajo la sombra del Señor Mira qué bonito es caminar bajo la sombra 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 Yo ofrenda te traigo hoy, el corazón Pues me he dado cuenta que, pues nada soy sin ti O sin tu espíritu, yo me rindo a ti Y en tu reposo, yo quiero vivir Llena mi corazón, te amoro por ti Que ya no viva yo, que tú vivas en mí Que tu odio, se refleje en mí Que al lado del trono, tu presencia se pueda sentir Y bautízame con amor El corazón De tu presencia, oh Dios Me envuelva en mí Toma mi corazón Mi rey, mi Dios Señor, yo quiero ser Quiero adorarte Quiero adorarte, Jesús En mi espíritu Diche en verdad Y bautízame con amor Amor El corazón Que tu presencia, oh Dios Me envuelva en mí Toma mi corazón ¡Gracias! Música Sé que es difícil Esta batalla Ya no aguanto esta angustia Y yo siento desmayado Yo me siento perdida En esta tormenta Pero en medio de ella Yo escucho una voz que me dice No te guindas Yo venceré, caminaré Pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza Para seguir peleando Yo venceré, caminaré Pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza Para seguir peleando Sé que es difícil Esta batalla Ya no aguanto esta angustia Que yo siento desmayado Yo me siento perdida En esta tormenta Pero en medio de ella Yo escucho una voz que me dice No te rindas Yo venceré, caminaré Pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza Para seguir peleando Yo venceré Yo venceré, caminaré Pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza Para seguir peleando Por encima de la prueba Yo venceré Por encima de la tormenta Yo venceré Por encima de mi soledad Yo venceré Aunque el diablo no quiera 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 Yo venceré En tu tormenta, en tu soledad, no necesitas a nadie Confía en el Señor, porque Él te da la paz En la tormenta, salimos 29 a 11 Sé que es difícil, esta batalla Ya no aguanto esta angustia, que yo siento desmayar Yo me siento perdida, en esta tormenta Pero en medio de ella, escucho una voz que me dice No te rindas Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Por encima de la prueba, yo venceré Por encima de la tormenta, yo venceré Por encima de mi soledad, yo venceré Aunque el diablo no quiera, yo venceré Aunque el diablo no quiera, yo venceré Aunque el diablo no quiera, yo venceré Por encima de mi soledad, yo venceré Jesús, Jesús Jesús, Jesús Quiero adorarte cada día más Jesús, Jesús Quiero adorarte cada día más Porque cuando yo te canto, siento tu presencia y mi ser Al descender sobre mí, yo me gozo Mi rededor, eres tú, 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 mi amor, mi amor, perfecto solo es Eres tú, mi Jesús, mi Jesús Te amo mi Señor, con todo mi corazón Gracias mi amado, por el ministerio Cada vez que salgo a cantar, tú me has bendecido Y digo gracias, a quien me llamó Solamente digo, gracias Y te regreso a mi casa, tú vas conmigo En la ventana del autobús, yo te veo Cada día tu amor me asombra Jesús, príncipe de paz Oh Jesús, príncipe de paz Y te regreso a mi casa, tú vas conmigo Y te regreso a mi casa, tú vas conmigo Y te regreso a mi casa, tú vas conmigo Esta batalla, ya no aguanto esta angustia Y yo siento desmayado Yo me siento perdida En esta tormenta Pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice No te rindas Yo venceré Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Sé que es difícil Esta batalla Ya no aguanto esta angustia Que yo siento desmayado Yo me siento perdida En esta tormenta Pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice No te rindas Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Por encima de la prueba Yo venceré Por encima de la tormenta Yo venceré Por encima de mi soledad Yo venceré Aunque el diablo no quiera Yo venceré Aunque el diablo no quiera yo venceré, aunque el diablo no quiera, yo venceré, aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré, yo venceré. En tu tormenta, en tu soledad, no necesitas a nadie, confía en el Señor, porque Él te da la paz, en la tormenta, Salmo 2911. Sé que es difícil, esta batalla, ya no aguanto esta angustia, que yo siento desmayar, yo me siento perdida, en esta tormenta, pero en medio de ella, yo escucho una voz que me dice, no te rindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Por encima de la prueba, yo venceré, por encima de la tormenta, yo venceré, por encima de mi soledad, yo venceré. Aunque el diablo no quiera, yo venceré, aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Gracias por ver el video.